Hace unos días, nos introducimos a un nuevo shooter de multiplayer. Ahora, es hora de ir a un escape. Ah, no, escape. Escapada Hyper? ¿Cómo? Hace unos 30 años, todo lo que esperábamos sobre nuestro futuro empezó a ocurrir. Hacemos algunas buenas decisiones. Hacemos algunas malas decisiones. De hecho, hicimos muchas malas decisiones. Así que aquí estamos. 10 millones de seres viviendo en la cruz de las megacities. Pero la gente en Prisma cambió todo. Hacen todos un camino. El Hyperscape. En el Hyperscape, el mayor detalle de ahora es Crown Rush. Este es donde cualquier persona puede ser alguien. El Hyperscape. Tiene que ser un gran cambio. El Hyperscape. El Hyperscape. El Hyperscape. Un secreto más oscuro está en el corazón del Hyperscape. Y tenemos que encontrarlo. El primer lugar de la historia de la historia de la historia se encuentra en el camino. Y para los demás, es lo que nos trae a la cera del futuro. El Hyperscape. No sé qué siento. No sé qué siento. Para mí, lo que es emocionante es que empezamos a construirlo desde scratch, verlo crecer y agregar ideas. Es genial. Hola, contendente. Bienvenidos al Hyperscape. El juego se encuentra en el año 2054. En el futuro, la humanidad ha crecido un poco más oscuro. Una de las empresas están lanzando lo que se llama el Hyperscape, que es el mundo virtual y el Internet del futuro. Es el lugar donde todo convergen. Dentro del mundo virtual, hay una batalla que se encuentra en la ciudad de Neo Arcadia. En el futuro, hay una batalla que se encuentra en el mundo virtual. Sí, es un Battle Royale. Que se encuentran muchas cosas nuevas. Te vas a poner la oportunidad de hacer parcours en las redes sociales, para pasar a las interiores, donde es mucho más lento y mucho más estrés. Pues si es un Battle Royale, creo que yo voy a hacer un adiós buenos tordos. Lo siento, a mí no gustarme Battle Royale. Sorry, sorry, no sorry.